Amigos pues ya cambiamos de escenario nuevamente, ahora vamos a cenar la polaca Zoe y yo Estamos en un restaurante, restaurante de nuestros amigos, restaurante que ya lo han visto en muchos videos Se llama Manrique Restaurante y donde está te estarás preguntando, bueno es en la calle Victoria Bien, bien, bien fácil de edad porque miren acá está la catedral Van a cenar bien rico cuando andes por acá en Aguascalientes y andas buscando donde cenar en el centro Y comer y cenar bien, bien rico siempre les voy a recomendar Manrique Restaurante Amigos llegó el momento de comer, estamos cenando delicioso, ¿qué fue lo que pedimos por acá? Pedimos crema de tomates, está súper rico Porque tienen un menú especial para 14, ¿no? Sí, tienen menú especial, también pues hay mucha gente, entonces yo creo que con carta normal se volverían locos De hecho desde el estacionamiento cambió la dinámica, ¿no? Sí, no se puede hoy pagar por día Es por horas Sí, sí, pero bueno hay que aprovechar días especiales también Claro, provechito ¿Qué fue lo que nos trajiste? Cuésteme, cuénteme Es una ensalada veggie fruit a base de frutos rojos, almendra y naranjas de teatro suprema Con un aderezo de vinagre balsámico con aceite de óleo Gracias, allá ponen la mesa Gracias, ¿qué tal tu cena romántica de tres? Pues nueva realidad llegó También pues esto trae otras emociones antes de salir Pero bien Miren, miren nada más que llegó por acá Este es... Rollitos de arrachera Rollitos de arrachera Con portabello y espinaca y queso manchero Bien, en este menú del día del amor y la amistad Cambia la carta un poco porque bueno pues es día especial Hay una entrada, dos platos fuertes y postre Postre y dos copas de vino Y dos copas de vino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es correcto? Correcto Una entrada, dos platos fuertes, un postre y dos copas de vino ¿Y qué te parece? No, la verdad que sabor siempre aquí en Madrid Yo digo, la verdad, alta cocina me súper, súper encanta siempre Muy rico, súper rico, sí Nosotros hicimos un cambio En vez de dos platos fuertes Siempre poniendo el desorden Siempre, la polaca, ¿verdad? Pero en vez de dos platos fuertes pedimos dos entradas Porque en dos platos fuertes no tenían opción vegetariana En las entradas sí Ay, hasta todo este ríe de mí, ¿verdad? Entonces pedimos dos entradas, un platito fuerte Pero riquísimo Aprovechito Aprovechito Amigos, llegó el postre Vean esta deliciosura Pedimos tiramisú ¿Cómo vas por acá con esta experiencia? Ay, no ¿Qué tal la comida? No, la verdad que se pasaron hoy de rico La verdad Siempre salgo de aquí, de Madrid Así con sabor Ay, qué rico Y luego trajeron el tiramisú Y así como probando Ay, qué rico No, no, no La verdad, hoy se pasaron de rico Sí, felicidades a los chefs, la verdad Hemos probado pues muchas comidas No sé, gourmet, bonitas y así Sí, en todos lados está rico Pero aquí no, no, no Se pasa, la verdad Ahorita ya llegaste a la hora del cafecito, ¿no? Ahora No sé si más amor siento por ti o por la comida Amigos, ya terminamos nuestra experiencia En restaurante Manrique ¿Qué te pareció? No, pues genial Como siempre salimos con sonrisa Con muy buena vibra Riquísima comida, la verdad Yo feliz siempre de visitar este lugar Y es uno de los lugares que podemos repetir, repetir Y nunca nos aburremos Sí, siempre lo vamos a recomendar Cuando anden por acá en el centro En el Meritito Centro de Aguascalientes Pasen a visitar el restaurante Manrique Desde las 2 abren De martes a domingo Entonces, bueno Se van a pasar muy bien Muy buena experiencia gastronómica Y la misología súper, súper rica Y tienen nuevo chef Y nuevas propuestas en menú Acaban de cambiar el menú también Muy rico Entonces ahí tienen la Regálenos un like, comentarios Y nos vemos en otro video ¡Chau! ¡Feliz día! Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!